Fuego Nuevo, estamos, ya les hablaremos después, invitaré a mis amigos, tengo muchos, estamos en museos del sur, 30 y tantos museos, el Universum, aquí cerca de San Ángel hay como 5 o 6 museos y trabajamos muy duro, tenemos rodadas de ciclistas, hicimos hace poco un maratón de museos, el niño que juntara 15 estampitas de cada uno de los museos, se le daba un premio de aproximadamente 10 mil pesos, con patrocinadores que tuvimos como Dixon, etc., se llevaban los lápices, pero así, no sé, de 70, 80, que tienen un alto costo, no fue fácil a los niños ir a 15 museos, 428 niños tuvieron los 15 museos, muchos 10, 12, pero de veras esos niños, 428, aprendieron mucho y se les dio un buen premio. Ya hablaremos después de los museos del sur, todavía tenemos cierto tiempo, nuestra productora nos dice a qué hora cerramos este tercer bloque, para que nos hablen también de sus maestros que tiene ahí Eloisa, para, porque debe tener muchas más cosas, ya hablamos del popis, ya hablamos de que yo voy a estar ahí de maestro de danzón, por supuesto, de danzón, y qué otras especialidades, qué otros maestros, qué horarios, a qué horas puede uno ir, ahí quizás desde las 10 hasta las 8 de la noche, no sé, pero aquí te lo hice para que nos diga eso. Bueno, pues horarios hay, como dijo Jorge, desde las 9 de la mañana prácticamente, de lunes a sábado hasta las 2, 3 de la tarde, y la tarde empieza a las 4 y se termina como a las 9 de la noche. Y bueno, dentro de las especialidades está la especialidad de canto, y tenemos una maestra fabulosa, Karen Mastache, que ella es cantante de Belcanto, pero también maneja una técnica mixta, que es la que nos sirve para cantar música popular, no es el mismo tipo de emisión para hacer, no sé, un bolero, para hacer, por ejemplo, una pieza de pop, o cantar rock, se hace una emisión muy distinta de la voz, pero se les prepara de una forma en donde ellos empiezan a ampliar su registro y pueden cantar lo que les gusta. Y bueno, alumnos hay desde, como decía una amiga mía, desde dientes hasta pretendientes, o sea, desde chiquititos, desde bebés. Eso es muy bueno, a ver, a ver, a ver, otra vez, repíteme, Luisa, sí lo capté, pero que lo capten. Es de dientes a pretendientes. Yo prefiero las pretendientas. Ah, bueno, ya. Y te acuerdas de la gran canción, el gran pretendiente. Esa sí lo me la sé. Era de ese grupo musical, a veces se me llega a las Gellmer, oh, The Great Pretender, era en inglés, una súper canción. Y como me gusta, no soy especialista, por ahí está enfrente una persona que es especialista en blues, en jazz y todo, pero los Ohio Pryers, como me gustaban a mí, ¿verdad? Los Ohio Pryers, un grupazo, ¿verdad? De cantantes, de jazz, de soul, de todo eso. Me gusta el blues, aunque es triste. La palabra dice, ¿verdad? El blues en inglés es tristeza. Y también cuando está uno en cierto estado de ánimo. Pero en el jazz, en el jazz cabe todo. Hay una orquesta de jazz, perdón, una orquesta de danzón que se llama la danzonera Baroa, y ella toca a Yaseado, la danzonera Baroa. Algún día la presentaré en disco, es una danzonera cubana. Y bueno, Arturo Sandoval, que dice que no es danzón, ¿cómo? Es danzón, y toca un danzón atrompetado, que es su especialidad. O Paquito de Rivera, que a los 10 años le ponían un banquito para que tocara con la sinfónica. O Israel López Cachao. Cachao, Cachao. Yo lo vi aquí en México a Cachao, ¿qué persona? De bonomía y cómo dominaba su instrumento. Y hay algunas de él. Les recomiendo uno que se puede entrar en internet con las hermanas Martínez, Paquito de Rivera, las hermanas Martínez. Ya deben tener, si viven todavía, yo me comuniqué con ellas hace 6 o 7 años, 90 y tantos años. En un principio eran 5 o 6, o una orquesta femenil fabulosa anacaona, búsquenla amigos. O una muchachita que se llamó Caridad Cuervo. Difícil irle a Caridad Cuervo o a Celia Cruz. Celia Cruz un poquito más gritoncita. Yo de eso de música, sí sé, pero un poquito. Caridad Cuervo, diferente. Sin embargo, Celia Cruz opacó a Caridad Cuervo, ¿no? O tantas que ha habido en Cuba, que es ahí en Cuba, Colombia y México, los músicos se dan por centímetro cuadrado. Y son los mejores del mundo. Eso que ni qué. Y si estudiaron en el SIAM o estudiaron en la Escuela de Arte y Cultura, son los mejores del mundo mundial y sus alrededores. Pues, ¿qué te parece si les damos el teléfono de la escuela? ¿Cómo no, cómo no, si no? Para que nos puedan contactar, el correo electrónico. Todos los datos que ustedes quieran, sí. El teléfono de Música y Arte es cincuenta y cinco, cincuenta, siete, seis, veintiséis. Y les vamos a dar el correo electrónico, que es música y arte uno, arroba live punto com. Live de vida, L-I-V-E. Lo repito, música y arte uno, arroba live punto com. Y bueno, especialidades hay todas, hay guitarra clásica, guitarra eléctrica, violín, flauta, clarinete, saxofón, piano. Prácticamente lo que uno desee estudiar, ahí lo tenemos. ¿Y tu instrumento? Mi instrumento son las... Deben ser varios, porque hay una música... ¿Son las...? Sí se debe de decir, no está mal, música. Música completa. Sí, sí, y soy bien música. Completa es música. Sí. Este, completa. Pero, ¿a qué horas das clase? ¿Qué días? Etcétera. Pues, principalmente, el turno vespertino es el que tiene mayor audiencia. Tenemos algunos alumnos que acuden en las mañanas, pero son chicos que están haciendo estudios en vista de lo profesional. O sea, que quieren ingresar a una escuela profesional de música como la UNAM, por ejemplo, o la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. O sea, ya a un nivel licenciatura. Propedáutico, le llaman así. A un, bueno, a un propedáutico o a un nivel licenciatura, a los dos, a los dos. Entonces, prácticamente las mañanas están destinadas para este tipo de personas o gente que tenga disponibilidad en las mañanas. También se abren horarios en cada una de las áreas y como son clases individuales es muy factible. Y, ¿cómo llegar? Porque yo cuando digo a mis amigos, ¿cómo llegar aquí? Les digo que hay una, venden pintor a un lado, que está un edificio muy grande. Pero, ¿cómo llegamos, tenemos un minuto, a esa calle San Carlos? San Carlos. ¿Cómo agarra uno por revolución? De norte hacia el sur, una cuadra antes de llegar a Altavista, esa es San Carlos. Ahí uno da vuelta a la derecha, hay un gimnasio muy grande, color negro, muy famoso, que creo que no debo de decir nombres, ¿verdad? Pero, bueno, está ahí un gimnasio muy grande, esa es la calle de San Carlos. A dos cuadras, ahí nos encontramos en la esquina con la calle de Reforma. Don San Carlos y Reforma. No sé si todavía tengamos un segmento más, ya estamos por despedirnos. Entonces, ya saben que antes de que nos despidamos, viene Naomi y me da mi beso. Y no me van, ¿no? Todavía tenemos otro segmento. ¿Qué nos vamos a dar?